El ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, se declaró a presentar ante la Fiscalía, llegó alrededor de las 9 de la mañana, lo sigue haciendo a estas horas. Nuestro compañero Víctor Pessoa se encuentra en el lugar, desde ahí nos informa en vivo y en directo. Víctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y si hacemos un recuento rápido en cuanto a las horas, ya son cuatro horas, teniendo en cuenta que más o menos desde las 9 de la mañana se presentó aquí, esposado en compañía de su abogada, para una declaración en la Fiscalía, anticorrupción precisamente. En este sentido cabe recalcar que según también estuvimos conversando ya con los fiscales investigadores, en este caso con Martín Cabrera y también la Fiscalía Josefina Águemo, es muy importante este punto de la investigación porque es precisamente el procesado el que solicita venir aquí para hacer el descargo correspondiente. Nos decían los fiscales, ya en un primer momento él fue llamado y se abstuvo de declarar y con eso ya iban a ir ellos a una acusación para una posible audiencia preliminar. No obstante, él se presenta ya solicitando a la Fiscalía esta oportunidad de defenderse y no se descarta que aporte más datos más que importantes. Teniendo en cuenta ya las horas de declaración que podrían dar más nombres inclusive en cuanto a políticos, por qué no decirlos, que manejaban, digamos, el hilo de corrupción que se daba en la Universidad Nacional de Asunción. Cabe recordar que en un primer momento él había sido imputado por inducir a los funcionarios a un cobro indebido. Junto a él se le había imputado a unas 11 personas y si bien su primera imputación tenía una pena máxima de solamente dos años, también el juez Alcides Correta había solicitado su prisión preventiva. De hecho, él está actualmente en Tacumbú por un peligro de frustración de la investigación, ya que varios de sus secretarios y secretarias de confianza recordarán también ustedes habían sido hallados cuando estaban robando documentos importantes del rectorado. Él también había sido imputado posteriormente o se había ampliado la imputación por lesión de confianza y junto con él otras 29 personas, todos funcionarios de la facultad de veterinaria por cobros indebidos. Algunos que cobraban como docentes, pero solamente habían cumplido el bachillerato, en tanto que otros funcionarios de veterinaria que habían sido comisionados a otras instituciones como la Municipalidad de Lambaré, pero que en realidad no iban a trabajar. Eran planilleros, es lo que nos decían también los fiscales investigadores. Y finalmente, entre algunas bromas aquí en los pasillos, salía precisamente la abogada Parquet, la abogada de Freud y Dan, y nos indicaba que esto da para ratos. Todavía. Y que una declaración que él va a realizar en forma completa, iban entre el 30 al 40% de los documentos presentados, compañeros. Bueno, Víctor, vamos a estar pendientes de tu informe cuando salga de esa declaración, ya en el telediario informativo esta noche. Muchas gracias. Así mismo es. ¡Gracias!